Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Doramitas en Español. A pedido de muchos de ustedes, les traeré semana a semana los resúmenes de Neverteles. Este drama aún se encuentra en emisión y nos va a contar del encanto que tiene un atractivo compañero de una escuela de arte que arrastró a una chica escéptica del amor a una relación de amistad, pero con ventaja. Cabe resaltar de que este drama tiene escenas no aptas para menores de edad y es protagonizado por Hanzo He en el papel de Yunabi y Song Kang en el papel de Park Jong. El drama está siendo emitido por el canal JTBC y Netflix en Corea. Hay información de que llegará a nosotros por Netflix Latinoamérica aproximadamente en septiembre. La temporada va a contar únicamente con 10 episodios y el nombre del drama va a tener dos traducciones en español. Vamos a poder encontrarlo en algunas páginas como Sin Embargo y en algunas otras como Aún Así. Para efectos prácticos del resumen tomaremos el nombre en español como Aún Así porque de esa manera llegará a la plataforma de Netflix. Ahora sí, comencemos. El capítulo 1 comienza con nuestra protagonista, Navi, llega emocionada a una exposición de arte para visitar a su pareja y se da con la sorpresa que éste había hecho una estatua inspirándose en ella. Pero no es una estatua común y corriente, era una estatua erótica de ella. Ésta simplemente al verse en esa situación huye del lugar y minutos más tarde nos muestran breves escenas de cómo fue la relación con ese chico, tal parece que era muy controlador y como que tenían una relación muy complicada. Al final esa relación llega a su fin al descubrir que éste le era infiel, ya que Navi la encuentra besando a otra chica. Pasado un tiempo desde lo acontecido, nuestra protagonista sigue con su vida con normalidad. Nos enseñan además que ella estudia en una escuela de arte y en una escena crucial que hará que se desarrolle el drama capítulo tras capítulo, nos muestran que cuando Navi termina con su ex, ella termina en un bar tomándose algunos traguitos. Me imagino para poder sobrellevar el mal rato que le tocó pasar. En dicho bar conoce a Gion, un completo desconocido en su momento que empieza a hacerle el habla y con el cual termina bebiendo, jugando y pasando una noche inolvidable. Vemos que dentro de la emoción del momento, Navi se encuentra temeroso en besarlo o concretar algo más allá, por lo que termina huyendo del lugar luego de escuchar que éste hablaba por teléfono con una persona cercana a él. Retornando al presente, Navi pide conversar con su profesora, ya que ésta desea alcanzar un cupo para los intercambios que existen y poder así estudiar en el extranjero. En dicha escena también nos presentan a Sol, que es una amiga cercana de nuestra protagonista. La profesora le tiene más fe a Sol que a Navi y eso se observa claramente. Bien, regresando con nuestra protagonista, la vemos agobiada por los estudios, ya que como sea necesita destacar para poder lograr un cupo en los seleccionados para el intercambio. Pinna, que es una amiga de estudios, le invita a una reunión con demás compañeros, donde podrá conocer nuevas caras. Duda mucho al aceptar la invitación, pero al final se decide por ir. Ahora, para su buena suerte, al acercarse al lugar, se encuentra con Jeon. Sí, Jeon es el chico a quien dejó plantado en aquel bar, y es el chico al que ahora no puede sacar de sus pensamientos. Estos se presentan como si recién se hubieran conocido, y minutos después, cuando se presenta la oportunidad de hablar a Sol, éste le pregunta el por qué lo dejó solo en el bar. Obviamente Navi no le dice que lo escuchó hablando con otra persona, pero la química y la tensión que se sienten entre esos dos se percibe claramente. Paralelamente, Sol se encuentra en una reunión con sus amigas, y ésta se encuentra preocupada por Ji-Wang, ya que había salido con un chico que recién había conocido por internet. Con la preocupación encima, tiene un pequeño accidente donde conoce a Hyu Hyo. Regresando con nuestra protagonista, luego de despedirse de sus compañeros, regresa a casa y no deja de pensar en Jeon. A la mañana siguiente, sigue intranquila en la escuela y sale en búsqueda de él. De manera desimulada, logra dar con él y vemos como éste es popular entre la chica. Navi se percata de ello y como que empieza a sentir celo. Seguido de ello, regresa a su taller para seguir pensando en él, donde de la nada logra aparecerse. Empiezan a jugar y luego terminan conversando de muchas cosas. Terminan intercambiando números y cuando casi casi le roba un beso a nuestra protagonista, ésta lo esquiva, pero Jeon no se da por vencida. En cuando está por generar su segundo intento, termina el capítulo 1. Pero rápidamente empezamos con el segundo, donde su intento número 2 también termina en un fake total, al recibir una llamada inesperada y romper el momento. En otra escena, vemos a Bin A. Dándole consejos a Navi, diciendo que Jeon tiene la reputación de no formalizar sus relaciones y solo le gusta salir con chicas y trazar la línea desde el principio. En otras palabras, le aconseja de que no se enamore porque puede sufrir luego al no ser correspondida. A los minutos llega Jeon. Éste le invita a salir a una discoteca, donde también tiene momentos de química. Pero al salir de ésta, se presenta una escena muy incómoda para Navi, ya que una amiga de Jeon se le acerca y para rematar, esa amiga tiene en el brazo un dibujo de mariposa, similar a la que Jeon le dibujó a ella la primera vez que se conocieron. Jeon intenta manejar la situación, pero Navi se queda con muchas dudas, y mientras éstos caminan, le genera muchas preguntas sobre la chica en cuestión. Navi llega a casa toda pensativa. Al día siguiente logra ver a Jeon por la mañana en la escuela, y en la noche recibe una llamada de éste. Conversan un poco y ya al acostarse, Navi tiene un sueño muy subido de tono. Sí, amiguitas y amiguitos, la escena de sin respeto llegó a Nevertel. Ahora entiendo por qué está causando tanto furor. Navi, al despertar, definitivamente se sorprende al estar soñando esas cosas y tener de protagonista a Jeon. Rápidamente sale de casa al ver que se le hacía tarde para la escuela, y paralelamente Sol recibe la llamada de Yu Hyuk, quien la cita en un lugar. Regresando con nuestra protagonista, la vemos pasando por un momento incómodo, porque llegó el día de Andrés, y justo le toca exposición. Logra librarse de eso, pero Jeon se percata de que algo no está bien con Navi, y sale deprisa a buscarla. Se da cuenta de lo que está pasando y amablemente le coloca su cazaque en su cadera. Dicho gesto solo provoca que Navi siga pensando en él. En otra escena descubrimos que Yu Se-hun tiene sentimientos hacia Sol. Ya por la noche nuevamente el grupito sale a tomarse unos traguitos. Es allí donde Navi conoce a Kim Yun Han, que es un estudiante de primer año. Este muchachito más adelante nos traerá sorpresa. A la reunión llega Jeon y las cosas nuevamente se ponen tensas. Ya cuando la reunión está por morir, Navi se anima a prestar su caza para seguir con ella. Ya allí los compañeros se alocan, Y lo importante es que Navi descubre a Jeon besando a una compañera. Esta solo trata de esquivarla, pero se torna imposible, ya que el mismo Jeon la detiene para según él darle explicaciones. Se excusa en decir que lo hizo porque en todo momento Navi lo esquiva cuando intenta besarla. Realmente me pareció una excusa tonta, pero la tensión siguió creciendo y Navi da ese primer paso y termina besándola. Así finaliza el resumen del capítulo 2 de Nevertel. Los espero en el próximo video y no se olviden de suscribirse al canal y compartir el video. Nos vemos y hasta la próxima.